Gracias por ver el video. Hola. Sí, vale. Bueno, lo que me pidió Jesús, que tengo que agradecerle la invitación, fue un poco explicar algunas experiencias educativas donde usamos el concepto de PLS, de Entornos Personales de Aprendizaje. Y lo que he traído hoy, haré un pequeño repaso sobre el tema del concepto del PLS, que es un tema de bastante discusión. Y luego os mostraré un par de proyectos en los que hemos trabajado usando como base el concepto de Entornos Personales de Aprendizaje. En los dos casos, los PLS que trabajamos son basados en web 2.0, por un tema de apertura, de colaboración, de un poco lo que mencionaba Lourdes, de aprendizaje social. Hablaré un poco de eso, luego os mostraré un marco conceptual que planteamos hace un par de años ya con la Universidad de Leicester, que también trabaja en esta área, con la que tenemos colaboración entre las dos fundaciones con las que trabajo y la universidad. Y luego os comentaré un poco los dos proyectos que hemos llevado a cabo, que tienen que ver con el PLS, el Pelicans y el Ordigital. Sobre el tema de los PLS, y esto se ha tocado en las intervenciones anteriores, Graham también comentó un poco, Dolores. Y esto intentamos hacerlo, tocar este tema también en la conferencia sobre Entornos Personales que tuvimos en julio aquí en Barcelona. De hecho hubo una sesión para debatir el concepto, qué significa PLS. Cuando hablamos de un PLS, estamos hablando de metodologías, estamos hablando de plataformas, estamos hablando de herramientas. Y cuando hicimos la revisión bibliográfica y un poco ver el estado del arte al inicio del proyecto Pelicans, vimos que había dos tendencias principales. Hay unas que son como mezcladas un poco, pero las principales son dos. Una que mira a los PLS como objetos, y aquí entran todas las plataformas, el software, los programas que se utilizan para desarrollar PLS. Y la otra que es más un poco como concepto, como metodología, y que es con la que trabajamos nosotros. Es el PLS que independientemente de la herramienta que se utilice, es una forma de trabajar. Es un entorno que te permite administrar, manejar un poco lo que es tu identidad digital. Todos los trozos de nuestra identidad que están dando vueltas por internet, que puede ser nuestra participación en redes sociales, como puede ser nuestro blog, o puede ser inclusive el mail. Como hay mucho debate en torno a la definición, al concepto PLS, yo intento aclarar siempre que el concepto que utilizamos nosotros para desarrollar los proyectos, y cada vez que yo menciono el tema PLS, en realidad estoy hablando de herramientas de soporte digital. Porque yo, en mi opinión, un PLS incluye otras cosas. Si tú tienes un entorno personal de aprendizaje, no es solamente el ordenador, no es solamente tu iPhone, no es solamente el NetVibes o las herramientas que utilices, el Facebook o el Twitter. También parte de tu entorno personal de aprendizaje son los libros que lees, que son físicos, las personas con las que hablas, que son parte de... bueno, ahí entramos con más acrónimos, el PLN, la red personal de aprendizaje. Pero son cosas del mundo físico, que no tienen por qué ser sustituidas completamente por el entorno virtual. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo Play, realmente estoy hablando de las herramientas digitales que yo uso para poder trabajar en mi entorno personal de aprendizaje, que, repito, incluye otras cosas que son también físicas. En general, cuando hablamos de PLS, lo primero que viene a la mente es esto, ¿no? Aprendizaje social, herramientas sociales para trabajar en redes, en grupos, comunidades de práctica. Todas estas definiciones que son diferentes, pero que al final apuntan a lo mismo, ¿no? A trabajar juntos, aprender juntos y aprovechar cosas como la inteligencia colectiva o el esfuerzo colectivo de creación de conocimiento. Y bueno, muchas de estas herramientas seguramente son familiares para la mayoría. Una cosa que es interesante, que de hecho lo acaba de mostrar Joan en su presentación, es en este caso el NetVibes, pero en general, cuando hablamos de PLS o de herramientas de soporte digital, una de las ventajas que tienen es tener un acceso único a toda tu... a una visión global de tu vida digital, por decirlo de alguna forma. En el caso del NetVibes, por ejemplo, no solamente tienes acceso a información sobre un tema en particular, también puedes tener información sobre tu mail o sobre lo que está pasando en las redes sociales a las que perteneces. El iGoogle también te lo permite hacer, pero con limitaciones, porque siendo iGoogle, la conexión es solamente, en su mayoría, herramientas del Google. El NetVibes es un poco más abierto, el PagePlex tiene la misma filosofía que este. Y el otro tema que sale mucho cuando hablamos de PLS es organización, porque también se ha tocado en intervenciones anteriores. Ahora el problema no es encontrar la información, ahora el problema es encontrar la información que nos sirve, o encontrar la información que realmente es confiable, es confiltrar la información. Y para esto, los PLS o este tipo de herramientas te sirven mucho porque te ayudan a determinar qué información es útil, qué información es actual, qué información es confiable. En el tema personal hay dos puntos importantes. Uno es qué y cómo aprendemos. Esto, cada vez más es posible decidir qué queremos aprender en el caso de aprendizaje continuado y cómo aprenderlo en el caso general de todo el aprendizaje. Hay gente que es más, entrando un poco en el tema de los estilos de aprendizaje, hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más kinestésica y no todo el mundo aprende igual. Y por lo tanto, tener a tu alcance distintos canales de información o distintas formas de aprender el mismo concepto, yo creo que enriquece la oferta de herramientas que fomentan el aprendizaje y permite al usuario o al participante o a la persona que aprende decidir cómo participar en el proceso de aprendizaje. Desde ese punto de vista, eso lo hace personal. Y el otro punto de vista es que también te permite romper barreras de tiempo y espacio. Puedes decidir cuándo aprendes y dónde aprendes. Una cosa que mencionaba Dulós, el tema del aprendizaje móvil, el tema de los entornos de aprendizaje personales móviles y la conectividad que cada vez más está al alcance de todo el mundo. O la idea es esa. A mí me... hay algunas cosas en inglés, aquí hago un paréntesis, porque todo lo que está en inglés son cosas que han dicho mis estudiantes, que solo están participando en este proyecto y no quise traducirlas, quise dejarlas como estaban. El proyecto Pelicans, que es el primero que mostraré, como digo, es una colaboración entre la Universidad de Leicester y la Fundación CityLab Eidoscat aquí en Barcelona. El problema que tuvimos cuando iniciamos el proyecto es que la Universidad de Leicester, la mayoría de los que trabajan en el grupo de investigación con el que tenemos relación, no son profesores. Han sido profesores o enseñan de forma esporádica, pero la mayoría de su tiempo la dedican a investigar. Y teníamos que hacer una prueba piloto en un sitio donde pudiéramos tener estudiantes, profesores y un proceso de aprendizaje por las razones que tomamos, que tenía que ser formal, que tenía que ser un entorno universitario. Entonces, bueno, por aquí ya está Jordi, que es el director de la escuela de ESEI, donde trabajo, también. Y ellos confiaron en el proyecto y nos dieron la posibilidad de probarlo con nuestros estudiantes, previa discusión con los estudiantes. Siempre intentamos no forzar cosas, sino ver si los estudiantes creen que es o no interesante. Y esto lo dijo uno de ellos. No es una frase de una persona famosa, de un usuario de a pie. Uno de mis estudiantes que me hizo esta reflexión que a mí me pareció muy interesante. Él decía que el entorno personal de aprendizaje ideal es algo que creas tú mismo, no te lo puede crear otra persona. Y aquí nuevamente entramos en el debate entre, bueno, qué defines tú como entorno personal de aprendizaje. Pero lo que para él era un entorno personal era lo que él había creado. Era poner todas las piezas de su identidad digital y todos los accesos a la información en Internet de una forma, en un solo sitio. Y eso para él era ideal. No algo que le habían dado ya prehecho o prediseñado. Es posible crear una plantilla y que la gente la vaya adaptando. De hecho, en el caso del ejemplo anterior del proyecto, vemos que es parte de una plantilla y luego puedes ir agregando o quitando cosas. Yo creo que era un poco lo que quería decir este estudiante cuando dijo esta frase. El proyecto Pelicans, el nombre viene de allí. Este grupo de investigación tiene una habilidad increíble para todos los nombres de los proyectos convertirlos en nombres de animales. Y a nosotros nos tocó Pelicans. Ellos tienen un espacio en la Universidad del Éter que se llama el Zoológico Mediático, el Media Sur. Y todos los proyectos que han desarrollado desde hace ya, no sé, 6 o 7 años, todos tienen nombres de animales. Están todos bien. Y Pelicans tiene un poco que ver con esto, ¿no? Cómo aprender en comunidades, cómo aprender en redes sociales y cómo aprender de forma personal. De hecho, es directamente en torno a personal y aprendizaje. Cuando comenzamos a trabajar en esto en 2008, lo primero que hicimos fue intentar ver cuáles eran las tendencias que había en ese momento en el desarrollo del PLEES. Elegir el camino que vamos a tomar e intentar ver qué posibilidades había de no crear cuatro plantillas o cuatro formas de hacer las cosas, sino un poco tipificar las distintas aproximaciones que había de desarrollar entornos personales de aprendizaje. Y esto fue lo que nosotros llamamos el marco conceptual de PLEES basado en Web 2.0. Tenía tres objetivos principales. En general, ayudar a los estudiantes a ver cómo pueden utilizar la Web 2.0 en su proceso de aprendizaje formal, era el primero, y el mismo objetivo pero aplicado a lo largo de la vida, aprendizaje continuo. Y en último término, que no por eso es menos importante, es preparar al estudiante para el mercado laboral. Porque, y lo hemos visto en la universidad, cada vez más el estudiante sale al mercado laboral y lo que estudió hace apenas dos o tres años ya ha cambiado, porque el foco se mueve muy rápido, sobre todo en el mundo de tecnología. Y realmente lo que intentamos hacer en la universidad es no prepararlos para aprender a usar un programa, sino prepararlos para que aprendan a aprender. De manera que cuando se enfrenten a un programa nuevo, o una herramienta nueva, o un entorno nuevo, sean capaces de usar la experiencia que ya tienen, ponerla en contexto y aprender a desenvolverse en esa situación en particular. Y para esto creemos que los PLEES son importantes. Entonces, no voy a explicar todos los detalles del marco conceptual, simplemente lo que al final propusimos fue clasificar o tipificar cuatro formas de desarrollar PLEES usando cuatro herramientas tipo. Y usamos un ejemplo de cada una. Primero usamos, estudiamos la forma de desarrollar PLEES usando Wikis, y para esto trabajamos con el Google Sites, no por ninguna razón en particular, simplemente por un tema de conectividad. El Google tiene muchas herramientas que tocan distintos elementos digitales, como elementos de imagen, como el Picasa, o elementos de blogs, como el Blogger. Y bueno, una wiki montada en Google Sites te permite acceder a muchas cosas sin problemas de conexión. Luego pensamos también en hacerlo con redes sociales, para ello usamos Facebook con un tema de popularidad, simplemente. Y luego miramos el tema de agregadores, que fue de lo que habló Joan hace unos minutos. Y aquí miramos el PageFlex, miramos el iGoogle, y al final nos decantamos con el NetVibes. Porque creemos que la plataforma es mucho más amigable para los usuarios. Y luego también miramos exploradores. No sé si esta herramienta en particular la conocéis, el Flux, pero ahora mismo es mi herramienta favorita para organizar cosas en mi entorno digital. Lo podemos decir que en este momento es mi Play, pero eso puede cambiar de aquí a mañana. El Flux es básicamente el Firefox, el Mozilla, pero con capas sociales. De manera que la gente que trabaja con Mozilla sabe que tú puedes montarte un explorador Mozilla y luego agregarle cosas. Esto es un poco de bricolaje, como decía Graham. Se puede hacer, no es tan complicado. Pero el Flux ya te da el trabajo hoy. El Flux viene el Mozilla, te lo descargas, y inmediatamente tiene un montón de capas de herramientas sociales, de Word 2.0. Os mostraré una captura de pantalla para que veáis cómo va. Rápidamente os muestro un poco el ejemplo de las cuatro propuestas y luego lo que más me interesa es comentaros la experiencia que tuvieron los estudiantes con este proyecto. Entonces, este es el de Google Sites. En este caso particular, teníamos un estudiante que se encargaba de administrar el sitio. Porque este era un caso interesante de PLEs comunitarios. Toda la clase, todo el grupo tenía acceso a este PLEs. Todo el mundo podía agregar cosas. Es una wiki. Las wikis son basadas, están creadas así. Pero a partir de este ejemplo, muchos estudiantes dijeron, oye, esto es una buena forma de poner todo lo que yo voy produciendo en la universidad, todos los trabajos que entrego, las presentaciones que hago, tenerlas en un solo sitio, que eventualmente me pueden servir para cuando vaya a buscar trabajo decir, esto es lo que yo he hecho en la universidad. Realmente no es un PLE en el estricto sentido de la palabra o de la definición, es un E portafolio. Pero es más o menos la misma tendencia. Basado en Facebook, al principio a los usuarios les suele un poco raro que tú digas que el Facebook puede servir para aprender. Pero yo creo, por un lado, que cada vez que haces una conexión o que tienes interacción con alguien online, estás aprendiendo de la misma forma que aprendes cuando tienes interacción con alguien en la vida real. Pero además el Facebook tiene cosas que no todo el mundo usa. Ahora sé que mis estudiantes están mucho más interesados en la granja, por ejemplo, que no en otra cosa. Pero estos iconos de aquí abajo muestran que hay accesos desde Facebook a herramientas que utilizamos para aprender. Por ejemplo, el Gmail lo puedes ver desde el Facebook. El Soho, que es un paquete de aplicaciones informáticas tipo el Google Docs o el Open Office, también se puede acceder desde Facebook. El Twitter también están conectados. RSS, hay muchas cosas que puedes ver desde el Facebook y podrías, si quisieras, tener tu parte social y también tener acceso a cosas de más formales o de aprendizaje. Volveré sobre esto porque esto fue interesante en el proyecto. El tercero, aquí no pararé porque ustedes ya lo conocemos, es NetVibes. Y bueno, nuevamente aquí puedes tener tu Twitter, tu Flickr, tu Gmail, calendarios, noticias, RSS, agregadores. Tienes un montón de widgets, de aplicaciones aquí arriba. Y está muy bien como un sitio para tener todo junto. La otra gran ventaja es que con una contraseña, si lo permites, cuando entras al NetVibes automáticamente se abren todos los sitios al que tú perteneces. No tienes que estar recordando todas las contraseñas. Una y basta. El problema, la desventaja es que si se te olvida cerrarlo, y por eso está el sign out ese de arriba que yo lo machaco cada vez que puedo, la próxima persona que abra NetVibes se encontrará con tu perfil y pueda hacer lo que quiera. Temas de privacidad, temas de manejo de identidad digital. Y el cuarto que es el blog, que repito es muy interesante porque te permite acceder a todo lo que quieras. Es un explorador. Un explorador que da acceso a internet, evidentemente. Y aquí lo vemos, tiene pestañas igual que tiene el Firefox o que tienen casi todos los exploradores ahora. Pero tiene una barra que se llama la barra social o la barra de personas, que es esta de aquí. Y ahí está todo lo que está pasando en ese caso en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Flickr, en tiempo real. No tengo que tener abierto el Twitter en una página como está aquí. Puedo estar haciendo cualquier cosa y cuando pase algo en Twitter ya me lo vamos a dejar a la barra de este lado. ¿Problemas? Distrae. Está claro. Bueno, pero a mí me distrae más tener que estar cada rato cambiándome la página de Twitter a ver qué ha pasado. O sea, yo decido usar el Twitter, bueno, es más efectivo para mí tenerlo en la barra de aquí que no tenerlo en la página abierta. Puedes hacer incluso cosas del Twitter desde la barra. Puedes responder, puedes enviar mensajes. Lo mismo en Facebook, lo mismo en Flickr. La otra ventaja del blog es que tiene integrados los botones del Delicius allá arriba. Esto es de aquí. Y eso te permite a ti, bueno, los usuarios del Delicius, guardar todos tus marcadores, tus favoritos en línea y además compartirlo con otros usuarios. Y eso es fantástico. Porque una de mis rutinas, a lo mejor encontraré alguna alma gemela por aquí, es en la mañana abro el Twitter y quiero saber qué ha pasado. Y voy abriendo enlaces como loco porque quiero saber qué ha pasado en todos los sitios. Por supuesto, acabo con 50 pestañas abiertas y no puedo organizar eso. Entonces, voy pestaña por pestaña, interesante, potencialmente interesante, un poco el concepto de cuarentena que explicaba Joan. Y lo voy archivando en el Delicius y ya lo miraré cuando pueda. Pero es una forma de trabajar. Y bueno, esta fue la cuarta herramienta que terminamos. Entonces, el estudio piloto que hicimos fue el año académico 2008-2009. Ahora terminamos el segundo año y acabamos de empezar el tercero. Seguimos haciéndolo en la Escuela de Estudios Internacionales, en ESEI. Y el piloto, que es el que voy a explicar rápidamente, eran 33 estudiantes de entre 19 y 24 años. No voy a decir de qué países porque ahí teníamos fácilmente 18 o 20 países representados. Lo que le da un toque intercultural bastante interesante al tema. La primera etapa del proyecto consistió, y aquí hicimos un cambio en el planteamiento original, pero al final lo que hicimos fue comentar con los estudiantes si sabían lo que era la web 2.0, a qué les sonaba, si les parecía interesante explorar el concepto o no, y qué aplicaciones conocían. Y en la primera semana de clases yo les mostré el Twitter. Les mostré el Twitter porque yo estaba retomando Twitter desde la primera vez que lo abrí, que dije, esto es una estupidez como una casa, y luego aprendí a usarlo y me di cuenta que no lo era. Entonces intenté que ellos vieran el potencial. Y una vez que les mostré el Twitter, a partir de allí y durante todo el resto del año, todas las demás aplicaciones que estudiamos las proponían ellos. Dicen, oye, ¿qué es mejor, el Picasa o el Flickr? Bueno, tú encárgate del Flickr, tú encárgate del Picasa, lo mostráis aquí y decidimos entre todos para qué sirve una y para qué sirve la otra. Luego alguien quería aprender a hacer podcast. Les enseñamos a hacer podcast y ellos desarrollaron podcast para los estudiantes de primer año, estos son de segundo. Intentamos comenzar a hacer eso, generar contenido colaborativo, compartir lo que hacíamos, y algunas cosas que hicimos, no todas, pero esta, el podcast para enseñar a los de primero cómo usar HTML, por ejemplo, un webpaint, que es una wiki, para crear comunidades de ex-alumnos y comunidades por cada año de los que estudian en la universidad. Y luego cosas que ellos iban comentando así como, bueno, el Flickr, el Picasa, el Clippers, el Use, el Framefit, y así un montón de herramientas. Insisto que el tema de la herramienta no es estudiarla porque es interesante o porque es bonita. Lo que intentábamos era ver si eso encajaba con el resto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no, lo descartábamos y seguíamos. Y si sí, algunos lo adoptaban y otros no. Era bastante flexible en ese sentido. En la segunda etapa que empezó en enero de 2009, todavía no habíamos mencionado los plecos ni un lado. Lo que yo no pedí era que se encasillaran en una de las cuatro propuestas, sino que ellos exploraban en su camino y luego ya mirábamos cómo montar ese diagrama de web 2.0 ideal. Entonces les pedí que dibujaran lo que a ellos les gustaría tener, o lo que ellos consideraban que era su entorno web 2.0 ideal. Y salieron muchas cosas interesantes. Hoy traje tres, no puedo traer más, no tengo tiempo. Pero este me gustó mucho porque el estudiante separó lo que era social arriba de lo que era académico aquí abajo. Y lo que me encanta de este diagrama en particular es que ella se pone en el centro del ple. O sea, mi es una parte importante. Mucha gente ve el ple como esas herramientas que yo utilizo. Ella vio su entorno personal como lo que yo utilizo y yo. El segundo, que ya veis que lo trabajó muy bien, él diseñó lo que él llamaba su página personal de todo. No solamente académico, sino también social, de ocio. Y cuando él descubrió que flop, que realmente esto es una especie de flop, existía, fue el niño más feliz de la vida. Él cogió el flop y desde entonces no ha parado de usarlo. Y en la tercera, esta fue un paso más allá. Ella identificó lo que ella necesitaba hacer, cómo le gustaría tenerlo organizado y detectó que faltaban herramientas. De hecho hay una caja allí, en línea punteada, que pone new tool porque ella dijo, aquí falta algo, no sé qué es, pero qué falta. Y ese algo tendría que permitirme hacer esto, esto y esto. Y luego finalmente lo miramos y descubrimos que sí existía, que ella lo adoptó y configuró su ple. Lo que quiero decir es que al final de esta segunda etapa teníamos 30 entornos completamente distintos. Y eso fue mucho más productivo y más interesante para nosotros que tener toda la clase dividida en cuatro grupos de los que ya habíamos planteado nosotros. Por eso nunca hablamos de PLECE y nunca hablamos de las propuestas que nosotros teníamos en el marco conceptual. Y la última etapa fue esa. Esto que hemos estado haciendo, hay gente que lo llama entorno personal de aprendizaje. Nosotros hicimos una investigación y determinamos que habían cuatro propuestas básicas y una estudiante nos demostró que había una quinta que no habíamos considerado, que son los escritorios virtuales. Y esto fue fantástico porque se dieron cuenta que no necesariamente porque seas un investigador y trabajas en el área sabes más que ellos. Y esto yo lo machaco mucho cuando hablo con los profesores del otro proyecto que voy a comentar ahora. Bueno, ellos saben más sobre las herramientas probablemente, pero el profesor o la persona que guía el proceso de aprendizaje sabe más de cómo utilizar la herramienta para aprender. Y yo creo que eso es importante. Para el rol del profesor, darte cuenta que tú eres un guía en el proceso y que no tienes por qué saber utilizar perfectamente todas las herramientas. Y que yo sé que esto es una causa de pánico para muchos profesores. No me voy a meter aquí porque no me entero de cómo va. Porque no tienes que ser experto. Tú no eres tecnólogo, eres profesor. Y al final lo que hicimos fue una serie de entrevistas. Les pedimos que reflexionaran sobre la experiencia y os muestro lo que dijeron. Lo clasificamos en tres áreas. Bueno, esto es el número de personas que participó y los que se retiraron del proyecto, que también fue interesante. Casi la mitad decidieron no seguir. Está perfectamente aceptable. Y lo que ellos dijeron fue esto. Que el concepto de play, una vez que se dieron cuenta que era lo que habían estado haciendo, les permitía aprender nuevas cosas, desarrollar nuevas habilidades. Y eso me gustó mucho, lo de que te permite aprender de forma autodidactica. O sea, la parte personal la vieron. Se dieron cuenta que manejando un play, cualquiera que fuese, se veían obligados a aprender nuevas cosas. Y tenían más oportunidades de aprender. Por compartir, por ver qué hacían los demás. En el tema de administrar y organizar recursos, en este caso digitales, bueno, lo que dijo fue que el play le ayudó a filtrar la información. De hecho, una frase que se repetía mucho, se la dijo uno de ellos y luego todo el mundo dijo, ah, sí, tienes razón, era que el play era su sistema de recomendación personal. El Twitter, por ejemplo, era gente que él conocía y seguía por una razón, que le recomendaba enlaces o le recomendaba fuentes de información o recursos. Los RSS también le recomendaban cosas que leer. Era interesante porque le filtraban la información y hacían que la información que él finalmente trabajaba, fuera más relevante, fuera más importante, fuera más útil. Gracias. Tecnología. Y el último, la última área que exploramos fue el efecto del play en las relaciones interpersonales. Porque una cosa que se dice mucho es que ahora somos menos sociales, porque tenemos menos interacción en la vida real. Pero yo creo que también, por esa misma razón, somos más sociales porque tenemos más vida social online. Y yo creo que hay que llegar a un compromiso entre las dos cosas. Pero ellos entendieron que esto les habría nuevas vías de comunicación con estudiantes, con los que no tenían trato antes. De hecho, a ellos les pareció muy interesante poder incluir al profesor, en este caso a mí, en su entorno social online. Y lo otro que decían era, esta red social que ahora tengo que es para compartir la granja o las fotos o lo que sea, está muy bien porque de aquí a dos años ya no será mi red de colegas. Será mi red de colegas profesionales. Será gente que trabaja en el mismo mundo, gente que son potenciales contactos, gente con la que puedo colaborar. Entonces decían, mis compañeros de hoy serán mis colegas profesionales de mañana. Y mantener un play de estos te permite hacer un seguimiento, mantener ese tipo de conexión. Una cosa que pasa mucho en las universidades, en los colegios, es que si usas una intranet durante tres o cuatro o cinco años, cuando se acaba tu educación formal y te vas, esa cuenta se cierra y todo lo que estaba ahí se cierra. De esta forma, si tú vas manteniéndolo por tu cuenta, lo tendrás siempre disponible, a menos que el sitio cierre, que esto también va a pasar, pero hay de todo. Bueno, tres conclusiones. Este proyecto no ha acabado, seguimos trabajando en él, pero en ese momento vimos tres cosas que nos parecieron interesantes. Una, que esta generación, pongámosle la etiqueta que le pongamos, hay todo tipo de nombres, y no voy a discutir esto ahora porque también el tema de etiquetas me pone un poco nervioso. Pero da igual, nativos digitales o como les llamemos, saben usar las herramientas, pero no saben usar las herramientas para aprender. Y ahí el profesor o la persona que guía el proceso tiene un rol importante. Luego, el trabajar en estas etapas, primero hablar de las herramientas, luego irlas utilizando en el proceso de aprendizaje, luego montarte tu sitio ideal, luego hablar del play, le permitió a cada uno ir aprendiendo a usar la herramienta a su propio ritmo. Y trabajar en conjunto, trabajar en forma colaborativa y aprender en grupo. Y lo que nos pareció más interesante a nosotros como investigadores en este caso, fue que el play no es el objetivo final. La meta no es construir un play. Ah, ahora ya tengo un play. No, es el viaje, el trayecto, el camino que sirve para aprender a usar herramientas y decidir, esta me sirve, esta no, y construir un play. Pero el play en el fondo no es lo importante. Lo importante es el aprendizaje y la información que puedas obtener, los contactos que puedas hacer usando ese play. Este es el primer proyecto, el Pelicans. Os cuento un poco del segundo y luego comentamos un poco si tenés preguntas o comentarios. El segundo proyecto se llama Ordigital. Es un proyecto que se hace desde CityLab, por el apoyo de la Fundación I2K. Y yo creo que el logo dice mucho de qué va el proyecto. La idea está basada en entornos personales de aprendizaje. Nuevamente, no lo hacemos patente. No decimos, ahora vamos a estudiar PLEAS. Nunca lo tocamos. Simplemente decimos, ¿Cómo utilizas las herramientas de Web 2.0 para aprender? Y en este caso en particular, donde el usuario, el participante, son profesores en secundaria, ¿Cómo puedes utilizar las herramientas de Web 2.0 para aprender y ayudar a tus estudiantes a aprender? Y la metáfora del huerto digital viene del hecho de que hay demasiadas herramientas y tú tienes que poder escoger las que te sirvan y aprovecharlas. Y aprender a usarlas, compartirlas, ir creciendo con las herramientas de alguna forma. Y por eso usamos la metáfora del Word Digital. ¿En qué consiste el proyecto? Nos reunimos con profesores de secundaria de Cornellá, en este caso que no está el CityLab, y trabajamos juntos durante un año académico. Esto fue el año pasado. Comenzamos a trabajar en octubre hasta junio. Y lo que hacíamos era, primero que ellos dijeran qué necesidades tenían de formación. Ahora con el educar Pucarú hay una necesidad importante de formación en nuevas tecnologías. El departamento está cubriendo una buena parte de esa formación, pero el usuario, el profesor, todavía siente que le hace falta aprender, sobre todo desde el punto de vista estratégico y metodológico, cómo utilizar estas herramientas en el aula. No cómo utilizar las herramientas juntos. Dos cosas distintas. Entonces, creamos este proyecto, este proyecto lo llevamos, como digo, del CityLab. Por aquí está Rafa, que es uno de los colaboradores del equipo. Y estos 30 profesores vinieron, una vez al mes, durante todo el año, a hacer sesiones presenciales. Pero una buena parte del trabajo lo hacíamos online, a través de un entorno, de una red social, en el fondo. Y es una red social cerrada. No es el Facebook, es Min. Estuvo muy de moda, pero ahora, como es de pago, ya no tanto. Utilizamos, hacemos también tutorías personalizadas, porque el espacio, Ordigital, es un espacio en CityLab, donde la gente puede ir a trabajar con nosotros, o a trabajar de manera que pueda tener ayuda. Y está basado en proyectos. La gente, los participantes, desarrollan proyectos con sus estudiantes, y una vez al mes, o más frecuentemente, si hace falta, vienen a trabajar con nosotros y a decir, mira, esto me funcionó, esto no, cómo puedo resolver este problema, los estudiantes me están pidiendo esto, no sé cómo hacerlo. Y claro, el gran peligro del aprendizaje personalizado, es que al final del año, tienes 30 proyectos distintos. Pero, este desafío a nosotros nos parece interesante, porque en tu aula, probablemente vas a tener 20 o 30 personas distintas también. Y cada uno hará, aprenderá de forma distinta a los demás. Sabemos que hemos trabajado, sabemos que son muchas horas, pero nos pareció interesante probarlo. Y utilizamos la metodología Living Lab, o la filosofía Living Lab, que en el fondo tiene que ver con involucrar al usuario desde el principio del proyecto. O sea, nosotros nunca diseñamos este proyecto y dijimos, aquí está la solución para los profesores. Trajimos a los profesores y diseñamos la solución con ellos. Y esto fue cambiando durante todo el año. Los contenidos que hicimos, están aquí agrupados en 8 sesiones. Comenzamos con NIM, creando la red social. Y un poco utilizábamos la estrategia de que ellos, no decir, mira, la NIM se usa así, y la puedes usar con tus estudiantes de esta manera. No. Lo que dijimos fue, vamos a crear una NIM, que es una red social cerrada, para poder trabajar juntos nosotros, entre los formadores y los profesores. Con la esperanza de que alguien dijese, ah, pero esto lo puedo hacer con mis estudiantes. Y esto pasó. Entonces nunca fue perceptivo, oye, usa esto y pruébalo con tus estudiantes. No. Vamos a usar esto para trabajar, y si salía la idea de usarlo con los estudiantes, fantástico. Y si no, seguíamos. De esa forma cubrimos NIM, la incorporamos al entorno de aprendizaje, seguimos con blogs y wikis. Hicimos lo mismo. Y en la tercera sesión paramos y dijimos, vale, ¿qué necesidades tenéis y qué propuestas podíais hacer? Habiendo visto tres plataformas más o menos generales, y que te permiten hacer cosas distintas. Esto se parece mucho, de hecho, a la propuesta del proyecto Peligas, porque estás trabajando con tres propuestas distintas, blogs, wikis, redes sociales. Y a partir de ahí, ellos fueron proponiendo actividades, creamos una wiki con todo el equipo para ir haciendo seguimiento a las herramientas y a cómo evolucionaba cada proyecto, que es la raya esa donde pongo el proyecto aquí. Y a partir de ahí, fuimos viendo herramientas más puntuales, en general sugeridas por ellos mismos. Alguien dijo que quería aprender a trabajar con marcadores sociales, trabajamos con delicios. Alguien dijo que quería incorporar vídeo a sus clases, YouTube. Twitter, el BlipFM, luego trabajamos con vídeo y audio como talleres separados. Y al final, que esto nunca fue evidente durante el proceso, cada uno se construyó su PLN. Porque lo que vas haciendo al recopilar pedazos o herramientas y poniéndolas en un solo sitio, es que en el fondo estás creando un entorno personal de aprendizaje. Y en los resultados, bueno, trabajaron 30 profesores, casi todos, menos dos, acabaron el curso, en este caso no un curso. Y fue interesante porque había muchas áreas distintas. Nosotros esperábamos que la mayoría de la gente viniese de tecnología, de ciencias naturales, pero, bueno, y de lengua y literatura. Pero nos salió, la mayoría de los profesores eran de educación física. Y para nosotros fue un reto, decir, vale, ¿cómo incorporo TICs a la educación física? No lo sé. Bueno, y al final, los proyectos salieron, todo el mundo hizo un proyecto, todo el mundo incorporó las TICs. Y más importante, todo el mundo desarrolló un criterio y dijo, vale, esta no me sirve, la aparco y la miro cuando tenga tiempo, esta sí me sirve. Y de hecho, una profesora nos dijo en una sesión, ella dijo, estábamos hablando de necesidades y de soluciones ideales. Y ella decía, a mí me gustaría, como profesora de literatura, que el estudiante escribiese un texto, me lo enviase, yo lo corregiese, se lo enviase de vuelta, él trabajase con las correcciones para saber que ha aprendido del feedback que le estoy dando, y pudiéramos compartir ese entorno. Y claro, ella pensaba en soluciones tipo, bueno, él lo escribe, me lo envía por mail, yo lo descargo, hago los comentarios, lo vuelvo a juntar con otro documento, y al final eso es un lío. Y soluciones más pedestres, como decir, bueno, lo escaneo, le hago los comentarios, se lo envío, o sea, se lo doy, él trabaja sobre eso, lo escanea, me lo envía, y así. Cuando le mostramos el Google Docs, que no lo conocía, la profesora se le saltaron las lágrimas, le pareció que eso era la solución a todos sus problemas, y nos dijo, a partir de ahora, no esperéis que aprenda nada más, porque con esto ya tengo. Y fue mentira, porque al final aprendió más que nadie, y hizo un proyecto fantástico, pero, un poco ese es el espíritu del proyecto digital, que cada uno siga su propio camino, y vaya aprendiendo lo que les hace falta. Y ahora ya estamos, justo ayer tuvimos la reunión de inicio del segundo año del proyecto, y ahora estamos trabajando, el departamento de educación lo certifica como un proyecto, de manera, como un proyecto, como un discurso de formación, de manera que las horas de trabajo se certifican, y entendemos que esto es interesante para los profesores. Y la verdad que, como resultados generales, ha sido una experiencia fantástica. Algunas cosas que se hicieron, ya digo que se hicieron 28 proyectos distintos, pero, por ejemplo, un profesor creó un canal de YouTube, para mostrar experimentos de física y química, que no podía hacer en el aula, o que se habían hecho en el aula, pero que otros estudiantes podían ver, porque en YouTube está abierto para toda la comunidad. Otro profesor creó una wiki con sus estudiantes, de hecho ganaron un premio de investigación, de proyectos de recerca, con ese trabajo. Y otros profesores crearon NIMS, redes sociales cerradas, para el día a día del aula. Entonces, si tenéis alguna pregunta, o alguna cosa que queráis saber, por ejemplo, sobre lo que hacemos con los PLEs, mi dirección de correo, la dirección de correo a los proyectos, y ya está, nada más. Muchas gracias, realmente con Grazanat, bueno, estáis en proyectos, o los que no vais a Portugal, a Lisboa, vais dentro, sí, a finales de noviembre, en la Universidad del Exter, tenéis proyectos, es decir, aquí la banda ancha ha irrumpido en los últimos años en el Estado español, y tiene, está siendo ya muy presente. Cuando vas a los colegios, porque me interesa vuestra experiencia, porque es viva, real, con gente concreta, que tiene sus agendas, y tienen que ponerse en el tema, es decir, que esa es una reflexión que pisa a los pies en la tierra, más allá de los teóricos, o de la bibliografía, lo que leemos. En estos entornos que te mueves, tú eres optimista, cuando viajas por otros entros de Europa, estamos en el mismo nivel, esto va a ser ya muy presente como un ingrediente en el menú este de aprendizaje en los próximos años, todavía queda mucho, mucho por empujar para alfabetizar a los profesores, ahora estamos en el urn, por lo que has dicho, queda todavía mucho, ¿qué es una valoración de este tipo? Yo intento ser optimista. Lo que pasa es, yo soy profesor hace 15 años, más o menos, y siempre he tenido la inquietud por explorar este tipo de nuevas tecnologías en el aula. No porque sea fanático de la tecnología, sino porque creo que la tecnología ha irrumpido en todas las áreas de la vida, y negarse a que la tecnología entre en el aula es como para mí es un sin sentido. Eso por un lado. Por otro lado, las tecnologías siempre han estado en el aula. Cuando se creó, la primera vez que se creó un pizarrón de estos de tiza, la gente se quedó pasmada, y eso era una tecnología nueva. El libro en algún momento fue una tecnología nueva, el ordenador personal, entonces yo no creo que haya un cambio tan fuerte, lo que hay, el cambio que hay es que las nuevas tecnologías te permiten trabajar de forma distinta. Yo creo que ahí hay lo que mucha gente llama el nuevo paradigma de la educación. Otra etiqueta que me parece horrorosa, pero que lo que quiere transmitir es eso, estamos haciendo las cosas de forma diferente. Yo creo que con lo que estamos haciendo en España y en particular aquí con el Educato Perú, estamos intentando resolver los problemas. Lo que pasa es que tomará tiempo, yo creo que tomará tiempo porque ahora mismo lo estamos viendo con los colegios con los que trabajamos, nosotros trabajamos con el servidor de Bayoubregat y a muchos de los colegios no les han llegado los ordenadores, a algunos les han llegado la mitad, a otros tienen pizarras digitales pero no tienen ni idea de para qué son, a algunos les ha llegado la formación y no la tecnología, a otros tienen la tecnología y no la formación. Hay que entender que son un montón de institutos y que cuesta hacer esto de forma ordenada y de forma coherente. Y el Ordigital por ejemplo es un proyecto que se creó con esa intención y con el objetivo de intentar complementar, no sustituir, no reemplazar pero complementar la formación que se está dando a los profesores en Cataluña. ¿Cómo estamos con el resto de Europa? Lo que yo he visto que, lo que tú dices, yo trabajo normalmente con la gente de Inglaterra sobre todo, en Inglaterra están muy a la vanguardia a nivel europeo en el tema de la tecnología educativa, mucho. Y cuando yo he llevado este proyecto allí, se quedan sorprendidos de que aquí también estemos al tanto. Quiere decir que no estamos tan tan atrás. A lo mejor no estamos al nivel de otros países donde cuando llegas al instituto o a la universidad te dan un iPad por un tema económico. Pero es que yo tampoco creo que dándole un iPad o un ordenador o lo que sea a un estudiante resuelve ese problema educativo. Y el punto más importante para mí no es convencer al estudiante de que utiliza la tecnología para aprender que ya la usa es convencer al profesor de que adopte la tecnología o por lo menos que tenga la... que se atreva a probarla y ver si vale o no vale porque es perfectamente factible y esto lo digo yo en cada sesión de Ordigitales lo machacamos a los profes. si no te sirve no la uses si no le da sentido no intentes forzarla porque al final quedará mal y el estudiante no se convencerá de que eso realmente le sirve. ¿Alguna pregunta más? Yo antes en la presentación ponía el cómic de la fractura entre el padre y el hijo y ahora cuando te he escuchado hablar tú que estás trabajando con profesores estamos hablando un poco en todo esto también está la fractura entre profesionales la gente que utiliza la gente que no utiliza quién es productivo quién es más pasivo en esto tú que trabajas con estos profesores cuál es su experiencia cuando esto lo ponen en práctica en esta fractura profesional pero no fractura como conflicto sino que inercia está generando si está generando una inercia positiva entre los profesionales o hay una inercia a veces de conflicto Vale bueno sobre eso te podía comentar dos cosas una Ordigital estaba conseguido como un proyecto como un curso de nueve veces y ya los participantes hacían su curso y luego seguían volvían al instituto y siguen trabajando con sus tecnologías una cosa que a nosotros nos pareció interesante es que el grupo del año pasado nos ha pedido que hagamos una segunda edición de Ordigital un segundo curso Ordigital 2 porque sienten que ahora ya saben de qué estábamos hablando al principio ahora ya saben lo que es el Delicius ya saben lo que es el Twitter ya saben lo que es el Flickr y saben crear wikis saben crear blogs y de hecho han creado alguna cosa de esas o varias pero ellos dicen que ahora necesitan desarrollar proyectos con las herramientas y que alguien les ayude a incorporar eso en el aula ¿vale? lo otro que ha pasado es que aparte que hemos motivado un grupo importante es que ese grupo ha corrido la voz en los institutos y ahora ayer nos llegó un grupo también interesante de gente que dice mira yo no me entero de nada no sé no sé cómo va el powerpoint no sé cómo va el mail no sé qué es el google no sé nada de nada pero como vi que estos compañeros tampoco sabían el año pasado y ahora se la pasan hablando del Delicius y el no sé cuántos yo vengo porque si ellos pueden yo también y esto nos pareció interesante por otro lado hay una resistencia importante del profesional del profesor en general y eso es lo que tenemos que trabajar yo he intentado porque colegas y no es un tema de edades porque mucha gente dice no la factura digital es un tema generacional y yo por eso no me gusta el tema de nativos digitales porque no creo que sea un tema de edades colegas que son más jóvenes que yo que me miran y dicen ¿para qué quiero yo ver eso? ¿para qué quiero yo el Twitter? ¿para qué quiero yo el estudiante esté comentando cosas mientras yo hago la clase? es que lo van a hacer de todas maneras se van a pasar papelitos se van a enviar mensajes incorpora el Twitter a su clase lo pones en la pantalla y permites a la gente que es muy tímida a la gente que no se expresa bien en inglés a la gente que no se entera de qué va el asunto hacer preguntas que de otra forma no haría esto de tener un backchannel es fantástico aparte tienen activado todo lo que ha pasado eso es un ejemplo tú le dices eso y dicen ah es que no lo había pensado trabaja con el estudiante y que el estudiante te diga que necesita intenta buscar soluciones con o sin tecnología que resuelvan ese problema en particular pero a mí me cuesta mucho que mis colegas hagan esto y yo creo que aquí el que juega un papel importante es el estudiante porque una vez que el estudiante y esto ha pasado en los institutos tú lo acostumbras a trabajar con una wiki con un blog o con una red social cerrada cuando acabas con ese grupo y ese grupo sigue su camino llegan al siguiente profe y le dicen oye vamos a trabajar con wikis y blogs y redes sociales no sé de qué me hablas claro tienes 30 personas impresionantes para que aprendas algo yo creo que eso es una no es la mejor forma pero es una vía de comentar que la gente se interese y repito no estoy diciendo que sea obligatorio que todo el mundo use tecnología en clase de la misma forma que estoy convencido de que los profesores de secundaria en este caso y en general no utilizan el libro de texto en cada minuto de cada clase y creo que es un tema de combinar lo que nosotros llamamos éxitos analógicos con las herramientas digitales muchas gracias muchas gracias Ricardo y ahora ya pasé